Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, martes 13 de agosto, día de lluvia, lluvia espesa, sabrosa, que refresca no solo el ambiente y la tierra sino que refresca el alma. Saludos a toda Venezuela, estamos en cadena nacional de radio y televisión hoy porque vamos a celebrar el sexto año. De la creación del sistema de misiones y grandes misiones para concentrar el esfuerzo de todas las misiones y de las grandes misiones en donde debe estar concentrado, en el ser humano, el ser humano en el centro de todo, el pueblo en el centro de todo. Qué gran esfuerzo se ha hecho con las misiones, grandes misiones creadas por el comandante Chávez. Primero, Aristóbulo, vicepresidente, ministro, Silvia, primera combatiente, compañeros, compañeras, primero para pagar la deuda social de 180 años de traición, de miseria, de abandono del pueblo. Misiones para pagar la deuda en educación, para pagar la deuda social en salud, en vivienda, en la vida del pueblo. Y las misiones y grandes misiones se transformaron después en el gran instrumento de construcción del socialismo. Del socialismo bolivariano en lo social, en lo territorial. Las misiones y grandes misiones. Y ahora las misiones y grandes misiones son el gran escudo para defender al pueblo del bloqueo de Donald Trump y de los criminales imperialistas. Misiones y grandes misiones, sexto aniversario de la creación del sistema de misiones. Aquí estoy con una compañera, Margot, Marjorie, Marjorie y Ángelo, mira. Aquí están precisamente en este stand, en el stand del carnet de la patria, de la cartografía social. Y creo que es el primer paso, el mejor, para empezar este gran programa de conmemoración y de gobierno de calle del sexto año del sistema de misiones. ¿Cómo funciona la cartografía social? El movimiento Somos Venezuela ha encontrado para territorializar las políticas que usted nos ha orientado por el carnet de la patria. El carnet de la patria. Porque el carnet de la patria ha sido el gran instrumento para organizar el apoyo, la protección del pueblo. ¿Qué sería de Venezuela sin el carnet de la patria? Para proteger con los bonos milagrosos al pueblo. Para hacer más efectiva la acción de barrio adentro, salud, etcétera, etcétera. Y para hacer lo que llamamos la cartografía social. ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿A quién protegemos? ¿Y qué falta por hacer, Marjorie? Por favor, explícale al pueblo venezolano. Así es, presidente. Le decía que nos ha permitido territorializar el carnet de la patria, pero además nos ha permitido identificar cómo el sistema de misiones, grandes misiones y negromisiones, ha venido funcionando en cada uno de los territorios de nuestro pueblo. La protección del pueblo. ¿Hasta dónde tenemos cartografiado y tenemos el mapa? 15 mil cartografías, presidente. Más de 15 mil comunidades. Y hemos cumplido con lo que usted hace dos meses nos orientó. Hemos comenzado a declarar territorio 100% cartografiado. Comunas, parroquias, municipios, en función de esa orientación que usted nos... Correcto. Y tenemos que llegar el momento, Aristóbulo, de que declaremos además de territorio 100% cartografiado. Pero tenemos que llegar el momento, y es la meta que pongo hoy, en el sexto aniversario, Aristóbulo Isturio, vicepresidente del socialismo. Es la meta que pongo hoy, vicepresidenta ejecutiva, compañera Delcy Rodríguez. Tenemos que llegar el momento que declaremos territorio 100% libre de la pobreza. 100% libre de pobreza. Así como llegamos al territorio cartografiado y llegan todas las misiones, si están todas las misiones, y si el pueblo tiene trabajo, ingreso, salud, educación, cultura, atención a la vivienda, si el pueblo tiene a sus misiones socialistas allí funcionando, allí en esa comunidad debe ser 100% libre de pobreza, ¿verdad? La lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad es un centro fundamental de la revolución bolivariana, la lucha por la igualdad y la prosperidad y la felicidad social. Marjorie, Ángelo, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, presidente. Seguimos adelante aquí, en esta exposición, precisamente aquí estamos en Barrio Adentro, Barrio Adentro, compañero. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Jorge Oquendo. Jorge Oquendo. Oquendo, médico de la misión médica cubana acá en Belisano. Qué bueno, un aplauso a Cuba. Fidel, hoy 93 años, está cumpliendo el comandante Fidel Castro Ruz, 93 años de vida, de ejemplo, delegado. Bueno, la misión Barrio Adentro es fundamental, su profundización, su expansión, mantenerla viva y mantenerla al lado del pueblo siempre. Así es, presidente. Bueno, acá en este stand tenemos una presentación muy breve de los 18 años que hemos estado acompañando a esta hermana de patria con todas las misiones sociales que hoy tenemos presentes acá en nuestra segunda casa y nuestra segunda hermana república. Hoy acá queremos ratificarle a usted... ¿De qué parte de Cuba eres tú? De Villa Clara, del centro. De Villa Clara. Allá están los restos de Ernesto Che Guevara. Así es. Bueno, hoy acá, presidente, queríamos ratificarle en nombre de todos los cubanos, de todos los cubanos que hoy están en nuestra patria y los que hoy estamos acá, nuestro compromiso inquebrantable, propio de todos los médicos y nuestro primer secretario, de nuestro general de ejército, Raúl Castro, de que hoy estaremos acá, mañana y siempre, acompañando a este pueblo siempre que sea necesario. Con placer que viva la unión y la hermandad de Cuba y Venezuela. Queremos, presidente, en nombre también de la colaboración cubana, hacer la entrega de este obsequio, un libro. De este libro, qué bueno. Ahí están las memorias gráficas y fotográficas del acompañamiento póstumo al descenso de nuestro comandante eterno en honor a lo que hoy somos nosotros, la colaboración médica y el compromiso eterno de que vamos a estar aquí siempre que este gobierno y este pueblo lo quiera. Con Fidel seguimos. Mientras viva Cuba y viva Venezuela, viva la revolución latinoamericana, Fidel estará al frente junto a Chávez. Así es. Que viva Barrio Adentro. Y que viva Venezuela. Bueno, ayúdenme por aquí, por favor. Compañero, gracias. ¿Tú te llamas? Jorge Oquendo. Jorge Oquendo, yo creía que era... Las misiones educativas. Bueno, mi saludo por aquí, compañero. Las misiones educativas. Las misiones educativas. Vamos de pasada por aquí, que Dios las bendiga. No se me pongan tristes, pero vamos de pasada porque nos esperan por allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora se los traigo. Saludos a todos. Red Integral de Salud. Las áreas de salud integral. Bueno, mira, aquí tenemos a quién. Parece a Piñate. Eduardo Piñate, ministro del trabajo. ¿Verdad? Mis saludos aquí, compañero. Saludos. Gran misión. Hogares de la Patria. Que Dios me los bendiga. Hogares de la Patria. El refugio. Seguimos adelante, Aristóbulo. Mis saludos. El movimiento por la paz y la vida. Mimú Vargas. No más trum, dice por aquí. No más trum. Saludos. Para adelante, vamos. Saludos a todos. Misión Nevado. Miren los gaticos. Miren qué gaticos. Yo necesito adoptar tres gatos. Aquí estoy con Silvia. Si es posible adoptar tres gatos. ¿Me parece? Sí, claro que sí. ¿Están en adopción? Sí, están en adopción. Ese perrito que lindo, ¿vale? ¿Qué raza es este perrito? Mestecito. ¿Cómo? Mestizo. Mestizo. Mire, ¿cuántos días tiene? La perra tiene tres semanas. Tres semanitas, ¿ves? La misión Nevada. Solo una revolución crea una misión para proteger a nuestros animalitos. Ah, qué belleza. ¿Qué tengo que hacer para adoptar tres gatos? ¿Qué tengo que hacer? Ah. El público general. ¿Usted? Sí. Bueno, usted. El público general es lo que tiene que hacer. Lo que hacemos. Yo soy público general. No, usted no. Usted es nuestro jefe. Necesito tres gaticos para criarlos. La otra vez me dieron en adopción. ¿Cómo que se llama? Vamos a adoptar los tres gatos, profe. Sí, sí. ¿Cómo que se llama el gatico blanco? Y el gatico negro. Tengo dos gaticos que me dio la misión Nevada. Están bonitos. Allá cuidando nuestro hogar. Bueno, que viva la misión Nevada. Continuamos adelante. Mis saludos, muchachas, muchachos. Misión Pierre. Adelante, con fuerza. Vamos. Seguimos adelante. Esto es Gran Misión Vivienda Venezuela. Gran Misión Barrio Nuevo. Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Árbol, presidente. La Gran Misión Árbol. Saludos, camaradas. Alimentación. La Misión Alimentación. Para adelante. Misión Alimentación. Miren, ¿a quién se parece esta? Esta se parece a Erika Faría. Guadrante de paz. Bueno, mis saludos. Misión Alimentación. Aquí están y venimos a saludar a este hombre, a estas mujeres. Hoy, sexto aniversario del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones. Mis saludos a todos. Saludos. Queridos compañeros, vamos a ver el video. El video, el video del sexto aniversario de la misión, del Sistema de Misiones y Grandes Misiones de la Revolución Socialista de Venezuela. Adelante, video. En el año 2003, el comandante supremo, Hugo Chávez, con el apoyo incondicional del comandante Fidel Castro y la Revolución Cubana, crea las misiones sociales como políticas de protección del gobierno revolucionario para atender las problemáticas estructurales del pueblo de Venezuela generadas por la Cuarta República y así superar la pobreza extrema. En el año 2013, el presidente Nicolás Maduro Moros decretó el Sistema de Misiones y Grandes Misiones. Y con esta ley orgánica le doy al pueblo venezolano los derechos garantizados de las misiones, grandes misiones y misiones. Se trata de la ley orgánica de misiones, grandes misiones y micromisiones. Actualmente, el Sistema de Misiones y Grandes Misiones es el pilar fundamental de la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI, siendo el escudo principal con el que la revolución bolivariana protege al pueblo de los ataques de la guerra económica y el bloqueo criminal imperialista. Garantizando la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política para nuestro pueblo. Con las misiones socialistas y el pueblo organizado, estamos venciendo. Vamos creciendo entonces. Saludos a todos esta tarde de lluvia. Mis saludos por allá, compatriotas. Bueno, un saludo en este tiempo. Mineral Borotado, ¿no? Bueno, camaradas. El movimiento Eulalia Boros, gran misión hogares de la patria. Mi saludo, bueno. Bueno, sexto aniversario de un esfuerzo por sistematizar, por hacer más eficientes las misiones. Es muy importante que tengamos presente la necesidad de hacer cada vez más eficientes las misiones. El sistema de misiones es la respuesta de la revolución bolivariana a la deuda social inmensa que se encontró en educación, en salud, en alimentación, en vivienda. ¡Viva! ¡Viva! Y con el paso del tiempo y la eficiencia y la efectividad de las misiones y grandes misiones se convirtió en el instrumento de la construcción del socialismo bolivariano en lo social, en lo territorial. Y hemos hecho un gran esfuerzo, compañeros, compañeras, en estos seis años, por hacer eficientes, cada vez más eficientes, cada una de las misiones, pero sobre todo, por hacer eficientes el impacto social de las misiones en la familia y en las comunidades. De todas las misiones, luego de yo firmar y crear este sistema de coordinación y funcionamiento conjunto de todas las misiones, grandes misiones, en el 2014 creé las bases de misiones socialistas en todo el país, en un gran esfuerzo por llevar a la comunidad, en una base de misión socialista, llevar a la comunidad todas las misiones y tener un centro de atención para toda la comunidad, para la familia, para que la misión de salud llegue, para que la misión de seguridad pública llegue, para que las misiones educativas lleguen a profundidad en el barrio, en la comunidad, etc. Fue otro impulso muy importante. Luego, en el 2016, dimos otro impulso, con la creación de la gran misión Hogares de la Patria. Con el objetivo muy claro de llegar al hogar, con todas las misiones, llegar al hogar, atender a la jefa de familia, al jefe de familia, a los adultos mayores, a los abuelitos, a las abuelitas, a los niños, a las niñas, atender sus necesidades educativas, de alimentación, de trabajo, de salud, de vivienda, de hábitat, etc. Y en el propio año 2016, di un paso fundamental, necesario, con la creación del carnet de la patria y todo el apoyo y la protección que el carnet de la patria le ha venido dando y le va a dar a futuro a nuestro pueblo. Fíjense ustedes cómo se va escalonando, compañeros, que están al frente de cada una de las misiones, grandes misiones. Cómo va escalando sobre la base del esfuerzo todo lo que la revolución bolivariana hace por la vida social, por la prosperidad, por la felicidad social de nuestro pueblo. Y es muy importante tener el mapa. Yo tengo aquí un mapa de 16 misiones activas, vivas. Primero las misiones históricas. La misión Robinson 1. La misión Robinson 2. La misión Rivas. La misión Sucre. La misión Cultura Corazón Adentro. La misión Barrio Adentro Salud. La misión Milagro. La misión Sonrisa. Fíjense ustedes. Las misiones educativas. Las misiones de salud. La misión Negra Hipólita. Que todos los días lleva el milagro del amor y el apoyo a quien lo necesita en las calles. La misión José Gregorio Hernández. La misión José Gregorio Hernández. Más nada pues. Misión Hipólita va por las calles. Todo mi apoyo a la misión Hipólita. La misión José Gregorio Hernández. Bueno, va a la profundidad. Fíjense ustedes. Hay un primer congreso de personas con discapacidad. Aristóbulo. Saludo a nuestro ministro de salud. Querido compañero Carlos Alvarado. Presente y siempre consecuente. Saludo a el ministro de economía y perseguido político del gobierno de Donald Trump. Tarek El Aysami. Perseguido político. Del gobierno racista. Antiárabe de Donald Trump. Fíjense ustedes. En el caso de la misión José Gregorio Hernández. Tenemos una tarea. Avanzar a la certificación de todas las personas con alguna discapacidad. Al 100%. Certificación 100%. ¿Qué es esto que tú me diste aquí? Son dos carnés. Bueno, fíjense ustedes. Atención. Beneficiarios de la misión José Gregorio Hernández. Tenían este carné, ¿verdad? Este carné pasa a la historia. Lo puede guardar. Porque ahora vamos con el nuevo carné de la misión José Gregorio Hernández. Certificación 100%. Así lo anuncio por adelantado. Continuamos las misiones. Negra y Polita. José Gregorio Hernández. La misión Barrio Adentro Deportivo. Ministro Pedro Infante. ¿Cómo está la moral después del éxito de la participación en los Juegos Panamericanos de Lima? Viene aterrizando de Lima, Perú. Nuestro ministro del Deporte. Compañero Pedro Infante. Por favor. Saludo, presidente. Saludo a todo el pueblo de Venezuela. Saludo a todos los misioneros y misioneras. Bueno, apenas hace 48 horas, presidente, se clausuraron los decimoctavos Juegos Panamericanos Lima 2019. Venezuela tuvo una actuación muy destacada. Actuación heroica, diría yo, de nuestros atletas. Destacar el compromiso, la lealtad por el país, la entrega, la pasión patria de nuestros atletas, que en medio de muchas dificultades asistieron. 283 atletas participaron de los 288 clasificados y logramos superar con una medalla de oro la actuación de Toronto 2015. Nueve medallas de oro para Venezuela. Y esos días finales, presidente, el día viernes, Antonio Díaz en Catá, medalla de oro. Yulimar Rojas, medalla de oro con récord panamericano, con 2 metros, 15 metros 11 en su salto, ahí en Lima, Perú. El día sábado, nuestra abanderada, el Vimar Rodríguez, que además es una especie de mito, que los abanderados nunca traen medalla de oro, se trajo su medalla de oro. Desde el año 83, Venezuela no ganaba medalla de oro en la especialidad del judo. Y el día domingo, presidente, cerramos con dos sendas medallas. Yo creo que el pueblo lo ha disfrutado. Una tremenda actuación de Daniel Ders en BMX Freestyle, una extraordinaria actuación. Y después la medalla de Andrés Madera en Karate. Nueve medallas de oro para nuestra generación de oro, presidente. Bueno, ahora prepararnos para Tokio 2020, Pedro. Primero, prepararnos al detalle, al detalle, cada disciplina deportiva. Atender a todos los atletas. Tenemos que hacer una asamblea con todos los atletas que están visualizados y proyectados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Porque la participación de Venezuela en el año 2020 en los Juegos Olímpicos de Japón debe ser la participación más grande y la más importante en victorias de toda nuestra historia. Esa es la meta y esa es la orden y vamos a apoyar a nuestros atletas y a nuestros deportistas. Misión Barrio Adentro Deportivo. La masificación del deporte, Pedro Infante. Ponte las pilas. Masificación del deporte. Igualmente la misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra, en homenaje a nuestro Robert Serra. ¡Sí, no, 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 no! ¡Sí, no, no, no! ¡Sí, no, no, no! Para ir al barrio adentro, en profundidad, es una de las misiones que cree en homenaje a nuestro Robert Serra. Para ir al barrio adentro, en profundidad, atender al joven en la cancha, en la esquina, en la escalera, en el murito. Atender al joven en profundidad. Igualmente, lo que decía, la misión Nevada. Díganme ustedes un lugar del mundo donde un gobierno invierta recursos para apoyar la protección de nuestros animalitos. ¡Que viva la misión Nevada! Necesito tres gatos para que conmigo sean cuatro gatos, los cuatro gatos de la revolución. Como la derecha y el imperialismo dicen que en la revolución somos cuatro gatos, vamos a complacerlo. Ustedes me dan tres gatos en adopción y con Maduro cuatro gatos, pues. ¡Que viva la misión Nevada! ¡Igualmente la misión Piar Pinto Blanco! ¡Pirrrr! La misión Árbol, misión que yo quiero tanto. Misión Árbol. Barbera. Misión Árbol. La misión que creé este año. Y que tengo grandes esperanzas y ya comienza a avanzar. Y es una misión socialista para esta nueva etapa. La misión Venezuela Bella. Para poner bella, bella a todas las ciudades. Pueblos del país. ¿Cuántas, vicepresidenta ejecutiva, cuántas ciudades hemos llegado ya? 109 ciudades. Y va creciendo, expandiéndose. La misión Venezuela Bella. Y la misión alimentación, para apoyar a los CLAP. ¡Que vivan los CLAP! ¿Cómo está la misión alimentación, Leal Tellería? 16 misiones. No te veía, Leal. 16 misiones. Las 16 misiones de educación, salud, protección social, vivienda y hábitat, alimentación. Y las grandes misiones, que son grandes misiones, concepto creado por el comandante Chávez, porque tocan temas estructurales de la sociedad venezolana. Y son misiones de gran calado estructural, de transformación estructural. Aquí las tenemos, las grandes misiones. La gran misión cuadrantes de paz. La gran misión transporte, que le relanzamos en estos días. La gran misión barrio nuevo, barrio tricolor. La gran misión vivienda Venezuela, Villarreal. Rumbo a los 3 millones. Y de ahí rumbo a los 5 millones. Esta vivienda la resistimos a la chamita, no, pero, yo. Y no, mi vida, esta vivienda la resistimos a la chamita, no, pero, yo. Más nada. ¿Cómo va la meta de los 3 millones para este año? Ministro Villarreal, por favor. Mi comandante presidente, la gran misión vivienda Venezuela, hoy, más vigorosa que nunca. Gracias al apoyo visionario que usted ha sabido dar oportunamente en los 5 vértices. En el vértice financiero, aprobando los recursos. Con el Petro como un sistema de protección contra la guerra inmoral del imperio estadounidense. Con los materiales, con el convenio China-Venezuela y produciendo con nuestras industrias de acero, PetroCasa. Con el pueblo organizado, sobre todo el poder popular que ha construido el 37% de las viviendas, que hoy suman 2 millones. 747 mil 547 mil 547 mil. Y junto a eso, no vamos a dejar por fuera todo lo que tiene que ver los materiales y insumos que seguimos produciendo a pesar de la guerra económica. Mi comandante presidente, garantizamos la meta de este año de 3 millones o más, rumbo a los 5 millones en el año 2025. ¡Cúmplase! 3 millones de viviendas. Y con el plan de la patria 2025, vamos a llegar mínimo a 5 millones de viviendas o más para el 2025. 5 millones de hogares con su vivienda digna, bella, bonita, techo seguro, techo bonito. Plan de la patria 2025. Muy bien, la gran misión vivienda Venezuela, fundada por nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Fría. La gran misión en amor mayor, también fundada por nuestro comandante, para nuestros viejitos, en amor mayor. La gran misión negro primero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La gran misión chamba juvenil. Fíjense ustedes, esto es una orientación que doy hoy aquí. Nosotros teníamos la misión saber y trabajo. A partir de hoy, la gran misión saber y trabajo es asumida por la gran misión chamba juvenil. Completamente. Una sola misión para el trabajo. Una sola misión. ¿Entendido? Se entiende, digo yo, se entiende. La gran misión chamba juvenil. La consigna sería, la gran misión chamba juvenil con el saber y el trabajo. Con el saber y el trabajo. Y la novena misión, la gran misión, abastecimiento soberano. Para garantizar la resistencia económica frente al imperialismo. Entonces serían, compañeros, 16 misiones y 9 grandes misiones. Quiere decir que el sistema de misiones y grandes misiones serían 24 misiones y grandes misiones para proteger integralmente al pueblo. Me faltó, perdón, la misión. No, está bien, está en completa. ¿Qué me dice Aristóbulo? ¿Cómo están los hogares de la patria, Aristóbulo? Dímelo todo. Presidente, ahorita mismo acabamos de realizar un encuentro con los hogares de la patria. Y quiero decirle que está desplegada por todo el país. Además, se llevaron lineamientos nuevos y la gente está entusiasmada. Hogares de la patria, es fundamental. Ministro Ricardo Menéndez, ministro de Planificación, compañero. Es tu responsabilidad. Es responsabilidad del Consejo de los Vicepresidentes. Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, compañera, ponlo de primer punto en tu agenda. Primer punto en la agenda del Consejo de Vicepresidentes para respuestas, acciones con resultados. Respuestas y acciones con resultados. Vicepresidente de lo social, Aristóbulo, vicepresidente de lo económico, compañero Tarek El Aysami. Perseguido político de Donald Trump. Se enamoró de Tarek, ¿ves? Donald Trump se enamoró de Tarek. Ahora sí nos las arreglamos, pues. El imperialismo se enamoró de Tarek. Todo el apoyo al compañero Tarek El Aysami. En este combate por la patria y la revolución. ¡Gracias! 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 En ese es el grito, no more Trump, no more Trump. En inglés, no more Trump. No more Trump. ¡Trungohom! ¡Trungohom! Complementario. Me acaba de informar el ministro Jorge Rodríguez que hoy en la tarde, en medio de la lluvia, llegamos a un millón de firmas del proceso nacional. ¡No more Trump! Llegó el agua, llegó la lluvia, agua en palo de agua. Nos acaba de llegar aquí. Llegan... Saldremos mojados de aquí. Agua bendita. Y cuando llueve, el que Chávez está feliz y está presente, pues. Más nada. Bueno. Fíjense ustedes, vicepresidente, consejo de vicepresidente, ministras, ministros. Aquí tengo a los nuevos ministros que designé ayer, ahora los voy a juramentar frente al pueblo. Vamos a darle un aplauso a estos nuevos ministros y ministras que llegan repotenciados. Fíjense ustedes, el tema del combate a la pobreza, en toda su forma, el tema de la igualdad social, de la justa distribución de las riquezas y de la construcción de la felicidad social de nuestro socialismo es el tema central de la revolución bolivariana. No es un tema cualquiera. Las misiones y grandes misiones fueron creadas para pagar la deuda social del neoliberalismo, del capitalismo, del puntofijismo. Cuando llegó la revolución, la pobreza llegaba al 80% y la miseria al 40%. Y el pueblo estaba huérfano, sin educación, sin salud, sin vivienda, sin trabajo, sin nada. Huérfano estaba el pueblo. Ahora la revolución crea las misiones, grandes misiones, y se convierte en el instrumento para construir el socialismo. En lo territorial, Aristóbulo, Blanca, en lo territorial, el socialismo. El socialismo en lo social, la igualdad, la felicidad social, la plena realización del ser humano. Y en esta etapa de agresión económica, de bloqueo económico, de guerra económica, imperialista, se transforma en el gran escudo para defender el nivel de vida de nuestro pueblo. Al lado del gran instrumento, señora vicepresidenta, señor vicepresidente, del gran instrumento del carnet de la patria, Dios mío, que es providencial. Yo necesito que ustedes, con motivo de este sexto aniversario, me hagan un plan especial de renovación, de cambios, y de rectificación de todas las misiones y grandes misiones del sistema socialista venezolano. Y una repotenciación para llegar a la meta pobreza cero, miseria cero. Es nuestra gran victoria frente al imperialismo. Nuestro pueblo con educación, con salud, con vivienda, con trabajo, con ingresos. Nuestro pueblo con dignidad, nuestros viejitos con sus pensiones y su dignidad y su salud. Nuestras mujeres, muy pronto voy a lanzar una nueva misión, que va a englobar todo lo que es parto humanizado y lactancia materna. Una misión solo para la mujer. Muy pronto, la estoy pensando, diseñando. Decíamos en el año 94, 95, 96, 97, 98, frente al neoliberalismo, decíamos poner al ser humano en el centro. Y lo hemos logrado. Pero siempre digo, lo digo con esperanza, pero lo digo también con energía, con fuerza, con autoexigencia, hermano, compañera. Lo digo con esperanza y autoexigencia sobre todo. Siempre se puede hacer más. Siempre podemos más. Que nadie crea, y así lo digo, que nadie crea que se la está comiendo, Aristóbulo. Tú eres el vicepresidente del gabinete social. Agarra un látigo y ponte exigente para que subamos las metas de atención en educación, alimentación, salud, vivienda, pensiones. Misiones, vamos. Yo creé en el movimiento Somos Venezuela como gran brazo ejecutor de las misiones, grandes misiones. Fíjense ustedes, vicepresidenta, Tarek, Aristóbulo, Ricardo, ministras, ministros, compañeros. Yo creé, yo creé, el carné de la patria, Dios santo. Y yo me pregunto, desde adentro, me lo pregunto autocríticamente y autoexigentemente, sin autoflagelarme, me lo pregunto. ¿Estamos utilizando toda la potencialidad del carné de la patria para proteger al pueblo? El pueblo responde, escuchemos al pueblo. No la estamos utilizando. Por flojera, por comodidad, por no pensar qué más podemos hacer, por quedarnos en una actitud conservadora, conservadora, de no hacer más. Por eso yo le digo al equipo de gobierno, vamos por más, vamos por más junto al pueblo, para proteger al pueblo. Seamos autocríticos y vayamos a una gran rectificación y a barrer al burocratismo que a veces se mete en los huesos y nos amarra los brazos. Y lo que digo del carné de la patria, lo digo del movimiento Somos Venezuela. Lo creé como un poderoso instrumento para ir al trabajo social, para ir a la lucha social, para ir a abrazar y amar al pueblo. Y el movimiento Somos Venezuela tiene que ser el gran instrumento en los barrios, en las comunidades, de las misiones y grandes misiones. Ahí lo tienen todos. ¿Qué más quieren, pues? Ahí lo tienen, compañeros. Yo espero un diagnóstico completo, contundente, sencillo y espero las líneas de rectificación, de cambio y renovación para toda y cada una de las misiones y grandes misiones y por más junto al pueblo. Esa es la línea del sexto aniversario. Bueno, yo voy a proceder a propósito de esto a juramentar con estas reflexiones que ayer le hice también a los nuevos ministros y ministras presentes. Por favor, pónganse de pie ellos, ellos. Compañera Asia Villegas, nueva ministra del Poder Popular para la Mujer. Compañero César Trompis, nuevo ministro del Poder Popular de Educación Universitaria. Compañero Almirante Gilberto Pinto, nuevo ministro del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Ecológico Minero. Compañero Félix Plasencia, nuevo ministro de un ministerio que fusioné. Fusioné turismo con comercio exterior e inversión extranjera para un solo esfuerzo de inversión extranjera. Compañero Félix Plasencia, ministro del Poder Popular para el Turismo, comercio exterior e inversión extranjera. Compañero General de División, Raúl Paredes, nuevo ministro del Poder Popular para Obras. Compañera Gabriela Peña, nueva ministra de Agricultura Urbana. Compañero Osvaldo Barrera, nuevo ministro del Poder Popular del Ecosocialismo. Y compañero Mervyn Maldonado, nuevo jefe del movimiento Somos Venezuela. Juran ustedes en nombre de nuestro pueblo, en nombre de nuestra patria amada, en nombre del legado de los libertadores y del legado inmortal de nuestro comandante Chávez, juran ustedes asumir sus respectivas responsabilidades entregándose 100% a la labor de sacrificio, de trabajo, de protección de nuestro pueblo. Juran ustedes dar su vida entera porque el socialismo bolivariano remonta el siglo XXI victorioso, lo juran ustedes. si así fuere, que Dios, la patria y nuestro pueblo se los premian. Quedan ustedes investidos con los cargos respectivos de ministros y jefes de misiones. Felicidades a la carga, a la batalla, a la victoria. Bueno, compañero, yo sí lo digo, ayer se lo dije, se los digo, anoche tuvimos una reunión, una reunión, una reunión, una reunión, y estuvimos conversando sobre las tareas y les digo lo mismo que les dije en la reunión privada. Viene una nueva etapa de gobierno de mucha exigencia y autoexigencia. Cero complacencia. No se dejen engañar a ustedes para que no me engañen a mí y no engañemos al pueblo. Guerra al engaño, guerra a la mentira, guerra al burocratismo. Ya basta ya. No se dejen engañar jamás. Metan la lupa a fondo. todo lo que hagamos tiene que ser de verdad, compañeros. Cuando los nombro es porque los conozco y he estudiado su formación profesional, todos son profesionales, todos tienen brillante currículum, todos tienen experiencia, práctica, todos han tenido la experiencia de gobernar junto al pueblo. Algunos de ustedes han tenido la experiencia de llegar a los más altos rangos militares como el almirante Pinto que llegó a ser comandante general de nuestra gloriosa y querida armada bolivariana. por ejemplo. Todos tienen la experiencia y así le digo a todos los ministros y ministras, a todos los compañeros y compañeras, una etapa de mucha autoexigencia, todo lo que hagamos tiene que ser de verdad, pensar en grande, actuar en grande. Es una batalla que estamos dando, no sólo como haría cualquier gobierno por gobernar bien o gobernar mejor, sino por sobreponernos a la conspiración, a la maldad, a la perversidad permanente del imperialismo norteamericano y de sus lacayos internos. Sobreponernos a ellos, superar sus trampas, sus emboscadas, sus maldades, su bloqueo económico y salir adelante. Venezuela lo tiene todo para salir adelante, airosa, victoriosa, grandiosa, brillante. Venezuela lo tiene todo para construir su futuro, para defender el derecho al futuro, nuestro derecho al futuro. Lo tenemos todo. La revolución tiene la experiencia, tiene el liderazgo, tiene el poder, tiene el programa de gobierno, tiene el pueblo, tiene el poder popular, el poder militar, lo tenemos todo. Lo que hay que buscar la fórmula perfecta y renovarla permanentemente. No dejar que las cosas se detengan, no dejar que las cosas se dañen. Estar todo el tiempo pendiente de una agenda estratégica de trabajo, una agenda táctica de trabajo, de prioridades, y desplegarse junto al pueblo siempre, desplegarse, exigirse, autoexigirse. Así le digo a todo el consejo de ministro, a todo el gobierno y a toda la estructura del Poder Ejecutivo Nacional, viene y ha llegado una nueva etapa de mucha exigencia en el gobierno, de mucha autoexigencia en el desarrollo de las responsabilidades y de mucho esfuerzo para proteger a nuestro pueblo de la agresión imperialista de los Estados Unidos. Para darle a nuestro pueblo atención, solidaridad, amor, protección integral. Tenemos que hacerlo, sobre todo hoy, sexto aniversario. Todas y todos, ministros y ministras, presentes, todos, y los ausentes también, mucha autoexigencia, mucha autoexigencia. Sentir la felicidad de dedicarle la vida a la patria, de dedicarle la vida a la revolución. Sentir la felicidad de cumplirle a nuestro pueblo. Siempre ir por más, siempre ir por más, en cada una de las misiones, en cada una de las grandes misiones, siempre ir por más. Vamos a hacer un pase, vamos a hacer un pase, porque allá en el Estado de Aragua, está el gobernador Rodolfo Marcos Torres, precisamente, en la Jerogranja, la llamaron así, Jerogranja. Jero, me imagino, de, de adulto mayor. Para que nosotros veamos, el trabajo que se está haciendo en Aragua, y que hay que hacer, hasta en el último pueblo, de Venezuela, para proteger, a través del Instituto Nacional de la Salud, proteger a nuestros adultos mayores, con amor, todos los días. Adelante, gobernador. Venezuela, heroica. Desde el municipio de Mariño, Aragua, potencia, en el marco del sexto aniversario del sistema de misiones, y grandes misiones, lleno de amor, de alegría, de pasión, con nuestras abuelas, nuestros abuelitos, tomarle un fuerte aplauso. Gracias a quién? A nuestro gigante Chávez. Gracias a nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro. Leale siempre. ¡Leale siempre! ¡Leale siempre! ¡Leale siempre! Esta extraordinaria instalación, de Jerogranja. Mire, aquí estamos, con nuestra abuelita, María Sánchez, 97 años. Nuestra abuelita, Inocencia, 99 años. Aquí lo que es, amor del bueno, espíritu para trabajar, para seguir construyendo la patria, la siembra, la producción. Estuvimos haciendo un recorrido, y es impresionante, también nos acompaña, nuestra alcaldesa, Joana Sánchez. Es impresionante, todo lo que se produce, en el Inaz, Turmero, unas instalaciones extraordinarias. Pero bueno, quién más que esta bella mujer, que nos acompaña acá, patriota, nos va a dar un mensaje, en el marco, del sexto aniversario, del sistema de misiones, y grandes misiones, lo que se hace, desde el Inaz, de acá, desde el estado Aragua, de Turmero, moralizado, con nuestras abuelas, y nuestros abuelitos. Le confieso, mi comandante, ando emocionado. Es la capacidad, es la fortaleza, es la voluntad, de seguir produciendo, es la lealtad, de nuestros abuelos, y abuelitos, a la revolución bolivariana. Presidente Maduro, desde el Instituto Nacional, de Servicio Social, de Mariño, Cristina Reverón Pacheco, le enviamos un afectuoso saludo, desde acá, todos los abuelos, y abuelas, de este sector, y de todo el estado Aragua, nos reunimos acá, tenemos nuestra siembra, nuestra jerogranja, donde se produce yuca, aullama, se produce maíz, y dentro de esos rubros, nosotros también, tenemos nuestra, eh, feria del maíz, la feria del mango, hacemos la feria de la yuca, y tenemos una, una, una participación, de todas las comunidades, es bastante, preciso destacar, que estas instalaciones, las recuperamos, los consejos comunales, en un momento, donde nosotros decidimos, el poder popular, decidió recuperar, todas estas instalaciones, y nos sentimos orgullosos, del proceso revolucionario, ya que esto funciona, óptimamente, un saludo, a todos, y nos despedimos, desde el Inaz, de Turmero, con amor, con pasión, Chávez vive, Chávez vive, Chávez vive, independencia, y patria socialista, y es lo que seremos, leales siempre, y leales siempre, que viva la patria, un aplauso, un aplauso, con amor, que viva Arangua, que viva Mariño, que viva las abuelas, que vivan nuestros abuelitos, bueno, nos llenan de mucho ánimo, fíjense ustedes, lo que se hace todos los días, eso se lo decía yo, a Michelle Bachelet, ustedes saben, quién es Michelle Bachelet, también informado, yo se lo decía, Michelle Bachelet, lo que se hace, en Venezuela, no se hace, en ningún lugar, tú fuiste presidenta de Chile, ocho años Michelle, tú sabes que en Chile, no hay, en el número, de políticas sociales, de misiones, que atiendan al pueblo, no existen, salud pública, no existe, educación pública, no existe, atención a los abuelitos, y abuelitas, no existe, atención a la alimentación, del pueblo, cada quien que se entienda, por donde pueda, los venezolanos, que se ha ido, un grupo de venezolanos, que han migrado a Chile, llegan y se quedan locos, porque en Chile hay que pagar, hasta para ir a un baño público, si usted se está haciendo, y no aguanta, está en la calle, a veces le entra el beriberia uno, y va a buscar un baño público, en cualquier lugar, hay un baño público aquí, en Chile, cualquier baño, tiene que pagar compadre, si no se va, tiene que meter puzmonte, será, yo le decía eso, en Colombia, por ejemplo, díganme una sola política, social exitosa, en Colombia, en los últimos 20 años, en educación, en salud, en vivienda, ninguna, no tienen, lo sabe el pueblo colombiano, 6 millones de colombianos, que viven en Venezuela, y lo sabe el pueblo colombiano allá, no tienen, único, el sistema de misiones, y grandes misiones, que tenemos, en nuestra revolución, gracias, a nuestro comandante, Hugo Chávez Frías, fíjense ustedes, pasamos, de la atención, en el Instituto Nacional, de Servicio Social, aquí está su presidenta, ¿no? Gladys Requena, vamos a darle un aplauso, Gladys, ¿cómo va el trabajo, Gladys? Gladys combina su labor, como segunda constituyente, como segunda vicepresidenta, de la Asamblea Nacional Constituyente, y, es, presidenta del Instituto Nacional, de los Servicios Sociales, que atiende a nuestros viejitos, a través de la gran misión, en amor mayor, Gladys, por favor. Gracias, presidente, el trabajo va muy bien, con mucha, mucho deseo, mucho espíritu, de superación, de las dificultades, mucha comprensión, de nuestros equipos, de la realidad, que estamos viviendo, y esto que usted ha visto allí, en el centro, Cristina Reverón, en Turmero, Estado Aragua, es ese espacio, donde los abuelitos, del centro, y desde el punto y círculo, conforman también, brigadas socialistas, de producción, y como bien lo ha visto usted, hay una dedicación, a entender que desde allí, también nosotros podemos transformar, la producción, construir la nueva economía, desde lo local, lo han comprendido, nuestros abuelos, y nuestras abuelas, en el INAS, tenemos un programa, que se llama, Jero Granjas, lo tenemos en los 33 centros, residenciales del país, y con ellos, trabajamos en el punto y círculo, con la gran misión, en amor mayor, que es la institución, nosotros, estamos pegados, a esa misión, porque somos la institución, de los adultos mayores, y con ese, y en ese espacio, entonces, atendemos, en lo organizativo, a los adultos mayores, y ellos se incorporan, a los programas, que desde el INAS, desarrolla, la revolución bolivariana, con nuestro pueblo, adulto mayor, vamos muy bien, en lo organizativo, vamos bien, en las políticas, haciendo todos los esfuerzos, sobre todo, de articulación, presidente, y hemos logrado, armar un sistema, que nos permite, superar las dificultades, que marca, la coyuntura de hoy, gracias, a toda la articulación, de todas las instituciones, de nuestro gobierno, gracias, presidente, estoy de acuerdo, y nosotros, si podemos decir eso, vamos bien, nosotros, si vamos bien, en revolución, vamos bien, ¿les parece? Muy bien, la felicito, Gladys, compañera, al frente, de la asamblea constituyente, pero además, de ser constituyente, del pueblo, está al frente, de nuestros viejitos, y viejitas, allí en la institución, así es, muy bien, te felicito, camarada, vamos a hacer un pase, ahora al Guarico, atención, Guarico, 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 porque vamos a rehabilitar, y a poner en servicio, un centro, de diagnóstico, integral, el centro, de diagnóstico, integral, Pedro Sarasa, en la parroquia, San José de Hunares, municipio, José Tadeo, Monagas, allá está nuestro querido, joven, líder, gobernador, del Guarico, José Vázquez, adelante, con la salud del pueblo, saludo presidente, desde la Altagracia de Urituco, municipio Monagas, todo nuestro pueblo, guariqueño, alegre, hoy, con la inauguración, de esta clínica popular, en el sector, y pare, hoy estamos aquí, en compañía, de la unión cívico-militar, general de división, González Udaneta, nuestra alcaldesa, Tania Sierra, nuestra autoridad única en salud, Rainer Rondón, y todo el equipo médico, inaugurando, para el pueblo, a pesar de las complejidades, de las dificultades, este centro de salud, nuevo, de paquete, para el pueblo, de la Altagracia de Urituco, municipio de Monagas, vamos a pasar, con la inauguración, estamos nosotros, entregando, esta clínica popular, que además, tiene la connotación, en la nueva, nomenclatura, del Ministerio del Poder Popular, para la Salud, de un ambulatorio, tipo 2, nosotros nos encontramos, hoy, en esta área de servicio, presidente, son 14 áreas de servicio, que estamos nosotros, entregando al pueblo, medicina general, pediatría, medicina obstétrica, y así, cada uno de los servicios, en conjunto, para atender, a nuestro pueblo, odontología, nos encontramos, también, presidente, en el día de hoy, con la misión, Barrio Adentro, hoy, queda aquí instalada, esta misión, en conjunto, con los médicos venezolanos, y los médicos cubanos, para atender, a nuestro pueblo, asimismo, estamos inaugurando, todos estos espacios, como pueden ustedes ver, en conjunto, con un plan quirúrgico, un plan especial quirúrgico, que tiene que ver, operaciones de lipomas, operaciones de verrugas, y también, un plan de esterilización, aquí nos encontramos, con una serie de pacientes, este centro de salud, que cuando llegamos, tenía, una paralización, del 60%, entonces, nos activamos, y en tiempo récord, lo hemos terminado, lo hemos culminado, además, está dotado, quiero agradecerle, al ministro, del poder popular, para la salud, porque está dotado, completamente, hoy, nos encontramos aquí, y, conjunto, con el plan, de esterilización, yo quiero, que una de las pacientes, se dirija a usted, presidente, y a todo el pueblo, venezolano, buenos días, mi nombre es, Yer Urbina, primeramente, Dios, llame a esterilizar, le doy gracias, a nuestro presidente, Maduro, y a nuestro gobernador, José Vázquez, doctora, muchas gracias, ciudadano presidente, muchas gracias, al ministro, al doctor, Carlos Alvarado, por hacer un sueño, realidad, el día de hoy, para este municipio, donde nuestros equipos, básicos de salud, la misión, barrio adentro, estamos hoy aquí, nuestro batallón, de batas blancas, nuestras enfermeras, nuestros empleados, nuestros obreros, para darle atención, a este pueblo, para garantizar la salud, equipos básicos, capacitados, preparados, plan de parto humanizado, también, el plan de la lactancia materna. Cuenta usted, con todo este ejército, de hombres y mujeres, de batas blancas, hoy más que nunca, nosotros, asumiendo el compromiso, para mantener, nuestra patria, libre, independiente, y soberana, trabajando con nuestro pueblo. Adelante, presidente. Bueno, un aplauso, esta clínica, del pueblo, que se está, inaugurando hoy. Se dan cuenta, que sí se puede, sí se puede avanzar, por partes, en la salud, en la educación, en la vivienda, en el hábitat, sí se puede, en la organización popular, en el poder popular, en la atención, en la atención, del que más lo necesita, del que sufre, del que llora, en la atención, de las víctimas, del bloqueo, económico, criminal, de Estados Unidos, contra Venezuela, de Donald Trump, contra Venezuela, las víctimas sociales, tienen que saber, que cuentan, con su gobierno, bolivariano, y tenemos nuestra mano, a su lado, ir, en la búsqueda, de las víctimas, sociales, de la agresión, imperialista, de Estados Unidos, si se puede, fíjense, avanzar, tremenda clínica popular, en Altagracia, de Orituco, saludo, a toda la gente, de Altagracia, de Orituco, y del Guarico, y del Llano, venezolano, si se puede, fíjense, estaba hablando, con el doctor Carlos Alvarado, ministro de salud, me estaba dando, una información importante, atención, el fin de semana pasado, culminó, la vacunación, contra el polio, para nuestros niños, y niñas, se logró, más del 80%, de la meta, pero como nosotros, siempre tenemos que estar, en el 100%, yo le he dado, la orden al ministro, de salud Carlos Alvarado, para que, se extienda, dos semanas, más, la vacunación, contra el polio, y llamo, a todas las madres, abuelas, padres, abuelos, para que lleven, a sus niños, y niñas, a la vacunación, contra el polio, absolutamente, gratuita, en revolución, absolutamente, gratuita, hago este anuncio, y pido apoyo, de todos los medios, de comunicación, doctor Jorge Rodríguez, apoyo, apoyo, para informar, a la madre, al padre, a la abuela, y al abuelo, a la familia, que lleve su niña, su niño, ya tuvimos, la vacunación, de las Américas, con todas las vacunas, hace, dos, tres meses atrás, ahora es la vacunación, contra el polio, Venezuela debe mantener, todo su proceso, de salud preventiva, al pelo, como se dice aquí, atendido, a tiempo, no importa bloqueo, agresión criminal, no importa, perversidad imperial, no nos van a detener, no han podido, ni podrán, con nosotros, jamás, señores imperialistas, de Washington, no podrán, con nosotros, bueno, continuamos, pues, en este sexto, aniversario, del sistema, de misiones, y grandes misiones, y vamos a visualizar, una misión, que yo quiero mucho, porque creo, que es una misión, muy humana, muy venezolana, muy chavista, y es la misión, Nevado, vamos a proceder, a un pase, en La Guaira, para inaugurar, un centro, veterinario, de la misión, Nevado, en La Guaira, misión, Nevado, gobernador, García Carneiro, adelante, nos encontramos, aquí en La Guaira, en, la organización, Hugo Chávez, donde, estamos inaugurando, la segunda, sede, de la misión, Nevado, recuerden, que hoy, dentro del gran sistema, de misiones, esta misión, ha cumplido, una labor, hermosísima, que más hermoso, que tener, esta mascota, entre nosotros, entre la familia, nosotros, tenemos experiencias, muy buenas, también, conocimos, las duras, las difíciles, cuando en la, en la cuarta república, la misión, la han negado, era, envenar, cuantos perros, había en las calles, esta segunda, instalaciones, que, va a servir, de atención especial, a la misión, es para atender, la parte oeste, del estado, instalado, ya, hemos inaugurado, la primera, que está encargada, de la parte, de Caravalleda, Macuto, Caravallena, Iguatá, Caruajo, pero aquí estamos, dándole fuerza, a una misión hermosa, son 24, que se han, se han articulado, en, a nivel nacional, y dos, aquí en el estado, Vargas, Vicky, mira, en nombre del alcalde, José Alejandro Terán, en nombre de este pueblo, queremos darle las gracias, a esta hermosa misión, que sigue dando pasos importantes, y, estaba conversando, con José Alejandro, y hablábamos que, si hay víctimas, de la guerra, yo creo que también, este animalito, también, ha sido víctima, de esa guerra, donde, por circunstancia, lo han entregado, otros, lo han abandonado, porque no, no soportan, la posibilidad, de su manutención, pero, vamos, aquí estamos, ayudando a nuestro pueblo, hasta con estos animalitos, que tanta falta hace, en una casa, verdad, por lo menos, yo tengo en mi casa, cuatro, y te digo, sinceramente, me calman, a veces el estrés, me lo calman, con estos animalitos, José Alejandro, di una palabrita, y rapidito allí, resulta ser, esta una de las misiones, más humanas, porque es la que eleva, la espiritualidad, esa conexión sentimental, que nos une a nuestras macotas, de tal manera, que gracias, presidente Nicolás Maduro, desde acá, desde el nombre, del pueblo de La Guaira, de todos los que tenemos mascotas, le agradecemos, que gracias a esta misión, ellas siempre estarán bien atendidas, y gracias por constituir, la segunda casa, en nuestro estado, para atender, a estos seres vivos, que como lo decía muy bien, nuestro general Carneiro, son también como nuestros familiares, así que adelante Vicky. Bueno, gracias señor presidente, por haber creado, la misión más bella, que hay en este mundo, le doy la vida, lo amo de corazón, no hay mejor misión, que esta, de uno trabajar, con algo que uno quiere, y que uno ama, aquí estoy, daría mi vida, y todo mi tiempo disponible, las 24 horas del día, y de lo que me queda de día, para atenderlos a ellos, que son los más necesitados, me siento muy emocionada, de una vez más, que en todo lo que nos han hecho, hemos seguido adelante, y más aún, le estamos dando la posibilidad, a un ser vivo, que muchas personas lo rechazan, pero para eso está la misión, Nevado, y con el apoyo de usted, que poco a poco, pasito a pasito, hemos surgido, de todas las cosas, que nos han hecho, gracias, y de verdad, me siento, muy conmocionada, porque es primera vez, que le hablo directamente a usted, bravo, 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 mi saludo desde aquí, que Dios te bendiga, mujer, sigan adelante, sigan adelante, la misión Nevado, me complace mucho, haber fundado, la misión Nevado, y que la misión Nevado, siga paso a paso, su despliegue, hasta que cubra, todo el territorio nacional, integra a la familia, integre a la mujer, a la juventud, a los niños y niñas, que cuidan, sus animalitos, su lorito, su gatico, su perrito, mi saludo, seguir avanzando, seguir avanzando, en cada una de las misiones, 16 misiones, y 9 grandes misiones, muy importante, muy, muy importante, yo diría, es lo central, del esfuerzo hoy, tendríamos como dos elementos claves, uno, el sistema de misiones, grandes misiones, y la aplicación, de toda la potencia, del carnet de la patria, de las bases de misiones, de hogares de la patria, para ir a mayor profundidad, irnos nosotros mismos, vicepresidenta, vicepresidentes, ministros, ministras, nosotros mismos, irnos allí, a la profundidad, fíjense ustedes, yo les voy a poner una meta, que traje por aquí, hemos avanzado, en la cartografía social, llamada así, la cartografía social, hay que explicar bien, qué es eso, la cartografía social, y hemos declarado, 100%, de cobertura, de cartografía social, 155 comunas, 177 parroquias, 53 municipios, ya la tenemos probada, bueno, yo les doy hasta diciembre, y les pongo como meta, el mes de diciembre, al movimiento Somos Venezuela, y al sistema de misiones, y grandes misiones, para que lleguemos, al 100% de cobertura, de la cartografía social, en todo el territorio nacional, 100% de cobertura, porque tener la cobertura, de la comuna, del consejo comunal, de la parroquia, nos permite ir a profundidad, en las necesidades, de la misión social, o gran misión, en esa comuna, en esa comunidad, en ese barrio, 100%, es una meta, que debemos fijarnos, y ahora nos vamos, de la Guaira, al estado Falcón, allá en el municipio, Carirubana, urbanismo, Menca de Leone, allá se encuentra, el compañero, Alcides Goitía, alcalde del municipio, Carirubana, junto a Noraima Reyes, vocera del urbanismo, para entregar, las viviendas, de la gran misión, reina, de todas las misiones, la gran misión, vivienda Venezuela, más viva que nunca, adelante, estado Falcón, desde el estado Falcón, donde vamos a entregar, 36 viviendas más, en el marco, de la gran visión, vivienda, ya en el estado Falcón, con estas 36 viviendas, sumamos 98 mil viviendas, donde está, hoy, nuestro gobernador, Víctor Clar, gestionando, para continuar, con las 15 mil, 700 viviendas, que se están construyendo, a lo largo y ancho, de todo el estado Falcón, aquí estamos, pues, en el municipio, Gariruana, Parroquia Norte, en el sector Inca, en esta hermosa, urbanización de 36 viviendas, donde, han participado, las grandes misiones, donde está, siempre participando, la compañera Blanca Escado, que ha estado pendiente, de esta construcción, aquí estamos, pues, entregándole la llave, a la familia Reyes Alarcón, su vivienda, una vivienda digna, para que, bueno, traiga a sus hijos, para que traiga, y que vean el ejemplo, a que a pesar, de la crisis económica, a pesar de la crisis, que hemos estado, atravesando, de esta guerra, infernal, fascista, aquí estamos, nuestro presidente, cumpliendo con la palabra, haciendo letra viva, el decreto de nuestro presidente, y el compromiso, de entregar este año, llegar a 3 millones de viviendas, aquí estamos, doña Noraima, aquí estamos, entregándole su llave, para que sus hijos, su esposo, y no tan solo la llave, sino el documento, el documento de propiedad, de la vivienda, aquí está, fascista, antipatria, aquí está, el documento, de su vivienda, ¿qué me puede decir usted, doña Noraima, de esta vivienda, cuánto tiempo tenía esperando, y qué mensaje, que le da a aquella familia, que están esperando, su vivienda digna? Gracias a Dios, este, por esta vivienda, le agradezco al Consejo Comunal, a un grupo, sobre todo, sobre el CIDES, Goitías, también, que nos ayudó mucho, este, yo tenía 20 años, viviendo arrimada, en casa de mi mamá, y gracias a Dios, tengo esta vivienda digna, gracias al presidente, Maduro, lo quiero mucho, y que siga así, que siga adelante. Bueno, aquí estamos, mi comandante presidente, hoy, celebrando los 23 años, del nacimiento, de nuestro comandante, Fidel Castro, les pedimos el pase, desde aquí, Rodríguez, en tierra, buscando la firma, para buscar ese documento, a llevarlo a la ONU, de Notrum, aquí está, esta familia, buscando la firma, para apoyarlo, para lo que sea necesario, Chávez vive, Chávez vive, independencia, y patriarcalista, leales siempre, que viva Nicolás Maduro, que viva la misión vivienda, que viva la revolución, que viva el amor del pueblo, el amor de esta mujer, y de esta familia, la reina de las misiones, la gran misión vivienda Venezuela, una guara pues, nosotros, hemos hecho un milagro, en la construcción de vivienda, y debemos mantenerlo, y expandirlo, si es posible, en la misma, yo estaba diciendo, que hay dos tareas centrales, de entre muchas, la tarea, de la protección social, del combate a la pobreza, de la igualdad social, de la distribución de la riqueza, de la felicidad social, Aristóbulo, esa es tu tarea, y tu tarea, Ricardo Menéndez, y vuestra tarea, ministros y ministras, vicepresidenta del, la tarea de lo social, central, todos los días, que más hago, que nos falta por hacer, que hice mal, que más debo hacer, cada día, cada día, como mejoro esto, como mejoro aquello, cada día, con amor, si uno lo hace con amor, todo es alegría, si uno hace con amor, su misión, su tarea, todo es alegría, hasta las dificultades, crean alegría, y energía, para uno superarla, y la segunda gran tarea, la recuperación, el crecimiento, el equilibrio, y la prosperidad, de la economía venezolana, tenemos que lograrla, la recuperación, el crecimiento, el equilibrio, y la prosperidad, todos los días, también, atendiendo los temas, de la producción, del crecimiento económico real, de los equilibrios macroeconómicos, todos los días, lo económico, lo social, lo social, y lo económico, que va junto, producción de riqueza, elevar la producción de oro, ministro Pinto Blanco, ya sabe el plan que tenemos, el plan que aprobamos, vamos a elevar muchísimo, la producción de oro, oro para quien, para Maduro, oro, para el pueblo, para los planes sociales, del pueblo, buena jornada de trabajo, de gobierno de calle, confío en ustedes, compañeros, compañeras, el amor, por el pueblo, lo puede todo, fíjense ustedes, continúa, la campaña, nacional, y mundial, no más Trump, no more Trump, Venezuela heroica, hago un llamado, a todos los consejos comunales, del país, a todas las comunas, a todas las unidades, de batalla, Bolívar, Chávez, VH, a todas las unidades, populares, de defensa integral, a todos los movimientos, sociales, al gran congreso, bolivariano, de los pueblos, y hago un llamado, al movimiento, Somos Venezuela, a lanzarse, casa por casa, para que firmemos, la carta, que vamos a enviar, a Naciones Unidas, diciendo, ya basta ya, no más Trump, el pueblo venezolano, firma, por su dignidad, no más Trump, sigamos, en batalla, trabajando, seis años, del sistema, de misiones, y grandes misiones, tenemos que mejorar más, tenemos que avanzar más, tenemos que lograr, los cambios, que necesitan, cada misión, para expandir su acción, para proteger al pueblo, tenemos que lograr, la renovación, de todos los sistemas, de cada misión, y gran misión, y tenemos que mejorar, a nuestro país, nuestro comandante Chávez, nos dejó las misiones, y grandes misiones, como gran, legado, legado, que ha permitido, defender al pueblo, y que nos va a permitir, avanzar, por la senda, de la felicidad social, de la prosperidad nacional, y de la recuperación, definitiva, de Venezuela, que viva el sistema, de misiones, y grandes misiones, que viva el legado, del comandante Hugo Chávez, que viva la felicidad, social del pueblo, que viva Venezuela, muchas gracias, hasta la victoria, siempre Venezuela, gracias, gracias. participativa, vivian, las congregidades, y más misiones, que viva la felicidad, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!